En el monte yo nací Y pa'l monte yo me voy Por eso te digo a ti Que del monte yo si soy, yo si soy Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me llama Yo me busco una guaguira Pa' del monte a guarachar Y me pongo yo a bailar Esta salsa que me inspira, me inspira Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Me dicen y que en el monte Allí si se goza más Se toca de todo un poco Rica salsa de verdad, de verdad Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guarachar Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte Me voy Porque contento estoy Para el 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 monte me voy Porque contento estoy Me voy Me voy Me voy a Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video